Bueno, ¿qué tal? Aquí su grupo Tens Extreme, aquí estamos Jalándonos con los nuevos correditos que andan sonando por ahí Y un saludazo a los compas de Live Music y EDG Claro que sí, y así nos arrancamos Suena y dice, más o menos, así De pronto llegan los soldados Cuando rápidas me atoraron Quise ir no tiempo de nada Aunque no hubiera bien armado Cuidado, lo vencí a la vencí El jefe estaba enfisado Yo estaba fuera cuando me agarraron Aquí andamos en la escuela Pagando una corta condena Créeme que no estoy aguitado Pues esto no tiene reversa Y aparte son muy pocos años Con el jefe estoy a la orden En buenas y malas sigue apoyando Sigo siendo gente de aquel chavalón Para que se han enterado Para que se han enterado Recuerdo de algunas hazañas Ya existen varios caminos Pero me apasiona el peligro Comer pero voy agarrido Del miedo no lo he conocido Del miedo no lo he conocido Y de mis errores se ha aprendido Porque tarde aquí ya me voy agarrar Solo me queda un suspiro Todo me queda un suspiro Soy un suspiro Y un suspiro Y un suspiro Un suspiro ¡Suscríbete al canal!